Hola amigos y amigas del CINEACE, a continuación nos acompaña Nora Baltuano, ella es química farmacéutica de profesión y también forma parte del primer grupo de profesionales que ha logrado formarse a distancia como evaluadores de competencia. Buenas tardes Nora, encantado de tenerte con nosotros. Buenas tardes. Cuéntanos Nora, ¿qué ha motivado en usted tomar esta decisión de convertirse en una evaluadora de competencia? Esta labor es bastante compleja pues en sus manos recae la enorme responsabilidad de determinar si un químico o farmacéutico está calificado para hacer bien su trabajo. Bueno, mire, yo le contaré que el colegio farmacéutico en el afán de mejorar la calidad de las competencias profesionales de los químicos farmacéuticos, mis colegas, pidieron colaboración a muchas personas que estábamos dispuestas a mejorar las competencias. Entonces me puse como voluntaria y estuve apoyando en la actualización de algunas normas y cuando se presentó esta oportunidad, sí me interesó, me preguntaron si podía y yo les dije que sí, porque siempre uno se debe dar un tiempito para estudiar, para fortalecer sus competencias también de uno. Y como nunca había participado en este curso de evaluación me pareció muy importante, también para mí, para mejorar yo misma mis competencias, tener un poco más de visión. Y justo en esta oportunidad, ¿no? Estamos en una coyuntura de distanciamiento físico y es la primera vez que el cineasta se anima a capacitar a distancia a los evaluadores de competencias. ¿Qué le ha parecido a usted esta experiencia, no? ¿Considera de que ha cumplido con sus expectativas? ¿Siente que ha desarrollado las competencias necesarias para poder evaluar a otros profesionales? Claro, en esta pandemia que tenemos que ver la forma, ¿no? De que esto continúe porque desarrollar competencias no puede parar y más aún en la situación que estamos ahora, ¿no? Porque nosotros somos profesionales de la salud y en vista de eso sí también me parece importante que se haga esto a distancia porque hay colegas de otras regiones que necesitan certificarse, ¿no? Y bueno, el curso me ha parecido muy interesante, hay una metodología que yo he visto que sí, que sí está muy buena, la he entendido y creo que sí ya tengo un bueno, he aprendido cómo evaluar y me considero ya apta, aunque tengo todavía que pasar algunas pruebas, pero sí, creo que he asimilado bastante lo que nos han, todo el curso, ¿no? De que ha estado con una metodología muy, muy didáctica. Eso me gustó, ¿no? Porque se entendió paso por paso. Y ahora el siguiente paso sería, ustedes como evaluadores, conseguir la autorización, ¿no? La certificación como evaluadores de competencia. En eso estamos. ¿Y qué expectativas tienen, no? De estas primeras evaluaciones. Es una gran responsabilidad, pero también es un gran reto, me imagino, para usted como profesional. Así es. Estamos en eso de conseguir la recertificación, la certificación de evaluadoras. Nos están evaluando, ha sido primero la inscripción con muchos requisitos. Ahora nos tenemos que presentar el plan de evaluación, luego los instrumentos y todo lo que ya hemos, ¿no? Nosotros aprendido en el curso de inducción. Ahora tenemos que demostrar que podemos ser unas buenas evaluadoras, ¿no? Y me parece que está bien. Es un reto, pero tenemos que lograrlo para beneficio de nuestros colegas, de los profesionales de la salud, que ahorita, ahorita estamos en primera línea y tenemos que seguir estudiando, seguir preparando. Y, bueno, ojalá pues que todo me vaya bien y que pueda tener mi certificado. Y un aspecto en particular de la evaluación de competencias es que no solo es una evaluación de conocimiento, es decir, de lápiz y papel, sino que es una evaluación que se va a realizar en una situación real o simulada. Es decir, los químicos farmacéuticos van a ser evaluados en una farmacia o en algún centro especializado. ¿Qué le parece a usted esta propuesta, no? De poder evaluarlos en una situación real o simulada de trabajo. Claro, es una evaluación de desempeño, no solamente de conocimiento, sino, bueno, las evaluaciones de desempeño son directas, contrastadas, se necesita una guía de observación para evaluar. Entonces, creo que a eso le dan más importancia que al cuestionario o a los conocimientos, porque en realidad es así, ¿no? A veces eso es una prueba complementaria, un cuestionario. Lo más importante es cómo nos desempeñamos frente al paciente en este caso, ¿no? En el caso particular de nosotros. Entonces, eso es lo que se está considerando de mayor relevancia, ¿no? En este curso, el aspecto de desempeño y el producto que generamos como resultado de nuestro desempeño. ¿Usted considera que la certificación nos va a ayudar a mejorar el servicio, tanto de salud como en algún otro sector en el país? Claro, si realmente se evalúa adecuadamente, sí, vamos a mejorar nuestras competencias. Eso es lo que se quiere, ese es el objetivo final también, ¿no? Por eso es que los colegios están deseosos de que haya más evaluadores para que se pueda ver la forma de que haya una continua mejora en los profesionales, ¿no? Y esto a la larga, pues, desarrolla también al país, ¿no? Porque vamos a mejorar las competencias de todos los profesionales. Entonces, esas competencias se van a reflejar en la mejor atención, ¿no? En el caso de nosotros, de medicamentos, por ejemplo, va a haber una mejor atención. O sea, los colegas se van a estar continuamente superando para poder lograr su certificación de competencias, ¿no? Que es nuestro objetivo como evaluadores, que logren más colegas certificarse, porque eso va a demostrar que ellos van a poder desempeñarse como debe ser, con la calidad que requerimos, ¿no? Y que el país requiere. Efectivamente, Nora, ha sido un placer poder compartir contigo, ¿no? Estas experiencias de formarse a distancia y también el importante rol que van a cumplir ustedes como evaluadores. Esperamos en una próxima oportunidad seguir compartiendo, ¿no? Acerca de la evaluación que van a pasar todos los químicos farmacéuticos en el país. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.